sí A ver si mañana Mañana? Pues después de esta noche, bueno es el boom, es el boom porque esto es destrozado, está viniendo desde allí, más lo que tengo ahora cuando empieza a salir aquella parte de allí, la cárcel, el campo de acción de los clovates, mira aquella destrozada, a ver, vamos a ponerlo, coño que no veo, ahí, ahí está destrozado, está el hard, bueno aquel el que está dando fuerte ahora mismo, parece que está parado, no mentira no está parado porque está la ondulación, lo que pasa es que está flow y esto igual, esto está flow, que iba a decir yo ahora, ya lo digo, ya lo digo, y hoy toca, hoy toca poner camarita y meterle caña y hacer una acción, mantiene, mira esto, esto se ha puesto bordo aquí, pero aquí en cuestión de 5 minutos, pero mira, eso que se ve ahí en el centro, eso es destrozado, vamos a ponerlo vamos a grabar a alguien, mira que se está viendo como están atrasando ese bueno, mira, toda esa niebla que se ve como cayendo y todo, eso es del hard, pero al 100%, vamos, que lo digo, al 100%, eso es la humedad de casa del hard, esta gorda, si se pudiese grabar entera, encima de mi casa, encima, y la he visto yo como se ha creado, pero bueno, lo voy a poner para el hueco aquel, que está todo destrozado, a ver si lo vuelve a unir eh. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?